Hey que tal amigos y amigas de youtube yo soy Assassin Reviews y bueno pues aquí les traigo un video muy diferente antes que nada el flood pues me costó mucho conseguirlo acabo de comprar y aquí me salió de la serie Delta pronto le haré el review ya tengo todo vamos a hacerle el review pero no sé si a ustedes les pase igual que a mi que se encuentra muy difícil pero si quieren tenerlo y aún no lo tienen aquí está el código de la bolsa no se ve muy bien trataré de enfocarlo ahí a ver si se logra ver ay me tiembla la mano no sé pero mi cámara es una porquería bueno no se ve pero se los voy a editar es A1095ES porque la verdad me costó mucho trabajo conseguir este flood desde el principio lo que guía ya quería tenerlo incluso ya me había fastidiado que me había comprado el Cyclops que también pronto le haré el review así que esto me costó mucho pero recuerden si lo quieran tener pues regresen al video y apunten el código la verdad estoy cansado de tenerlo pero ya lo tengo por fin estoy muy feliz ahora y bueno pues esto el código pero no se ve entonces es A1095ES así que espero que les haya gustado y bueno pues suerte en conseguirlos y bueno pues adiós más 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 más